Creo que me siento muy fuerte de ese episodio y no quiero sonar con esto arrogante o prepotente, ni con la salud mental es algo que se tiene que, como que sea algo que no es importante, todo lo contrario, todo lo contrario, pero yo me siento muy fuerte de ese episodio, me siento muy seguro de ese episodio, me siento muy firme de la decisión que tomé. Lo hablé mucho, recién yo salí de Venezuela y eso me ayudó muchísimo, entrevistas como esta, donde quizás hoy estoy diciendo cosas que antes no decían, pero hice muchísimas y eso me ayudó, era una especie de drenarlo, de naturalizarlo. ¿Qué afecta más? En mi caso, en cada caso es particular, la prolongación del exilio, eso es diferente. Una cosa es cuando sales y otra cosa es cuando empieza a prolongarse indefinidamente y ahí se afecta, ahí se afecta, porque tienes que estarte reinventando.